Hola chicos, muy buenos días. Les saluda Miss Loida una vez más. El día de hoy vamos a hablar de las palabras homófonas y homógrafas. Bien, empezaremos hablando de las palabras homófonas. Ya, vamos a mencionar que homo viene del término uno y fonas, fono, viene del término sonido. Ya, entonces el significado de esta palabra viene a ser las palabras homófonas que son las palabras que tienen igual sonido, pero diferente escritura y significado. Ya, entonces homófonas un solo sonido, pero diferente escritura y significado. Ya, a ver, vamos a ver los ejemplos para entender de qué trata esta clase de palabras. Por ejemplo, tenemos aquí en la escritura, que es diferente, ¿no? Tenemos aquí hola con h y tenemos hola sin h. Ya, el hola con h se refiere al saludo. Vamos a ver con la oración para comprenderlo. Dice, hola Sam, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Entonces entendemos el contexto del significado de esta palabra. La escritura es diferente y también el significado es diferente, pero el sonido es igual, ¿verdad? Ahora vamos con el hola sin h. Olas sin h. Olas sin h viene a ser los golpes del agua, ¿no? Los movimientos del agua del mar. En este caso vamos a ver la oración para entender el contexto y el significado de esta palabra. Me gustan las olas grandes para surfear. Ya, entonces veamos que aquí olas sin h. Olas sin h se refiere a las olas del mar, ¿verdad? Muy bien, entonces chicos, eso es lo que significan las palabras homófonas. Tienen igual sonido, pero diferente escritura y también diferente significado. Ya, atentos a las palabras homófonas. Ya, se escuchan, fono es de sonido, no se olviden, relacionen esto, homófonas, fono de sonido. O sea, que se escuchan igual, ¿no? Al pronunciarlas. Veamos un ejemplo más. Bello y bello. Tienen el mismo sonido, fono, sonido. Ya, entonces ahora vamos a ver el significado de cada una. ¿Por qué? Porque aunque tengan el mismo sonido, nos damos cuenta que no se escriben igual. Ya, el primer bello está con b y el otro está con v. Entonces veamos los significados. Bello. Bueno, qué bello amanecer. Este bello se refiere a lo hermoso, ¿no? A lo hermoso, a lo bonito. Qué bello amanecer. Qué hermoso amanecer. Ya, entonces bello de bonito, de hermoso. ¿De acuerdo? Bien. El otro bello, ya, dice, él tiene muchos vellos en el pecho. Ya, se refiere a los pelitos, ¿no? Entonces, él tiene muchos vellos en el pecho. Ya, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, notemos una vez más, aclaremos que las palabras homófonas tienen igual sonido, pero diferente escritura y también diferente significado, ¿ya? Ahora hablamos de las palabras homógrafas. Homo también es uno, como ya lo sabemos, y grafas o grafo de escritura. Grafo de escritura. Una sola escritura. Vamos a entenderlo entonces. Las palabras homógrafas son palabras que tienen igual escritura, ¿ve? Una sola escritura, ¿ve? Tienen igual escritura y también pronunciación. Igual escritura, igual pronunciación. Pero va a tener diferente significado. ¿De acuerdo? Ya, aunque se escriban igual, aunque se escuchen igual, su significado puede ser diferente. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos oro y oro. Ambos están escritos igual, de igual manera. Entonces, el primer oro se refiere al metal, a ese metal precioso, ¿ya? Oro. Y el otro oro se refiere a la acción de orar, de agradecer a Dios, ¿verdad? De comunicarnos con Dios. A eso se refiere el otro oro. Continuemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Y nos dice, lima y lima. Suenan igual, se escriben igual, pero tienen diferente significado. La imagen, ¿qué representa aquí? Lima de qué? Lima de fruta, ¿verdad? Es una lima de fruta. Y la otra lima es de herramienta. ¿Ya? Herramienta. Muy bien, chicos. Entonces, no olvidemos homógrafas, grafo de escritura. No se olviden. Ya, vayan notando la diferencia. Vamos a ver un ejemplo más, pero esta vez aplicado con una oración, para entender mucho mejor. Por ejemplo, dice, Mari es muy lista. Aprende muy rápido. ¿Ya? Vamos a ver la otra oración. Esta es mi lista de la compra. Ya. Entonces, ustedes ya han ubicado, ustedes ya han ubicado, chicos, ¿cuáles son las palabras homógrafas aquí? ¿Ya? Si la tienen, ¿verdad? Tenemos lista. Y aquí abajo tenemos lista. Pero según la oración, ¿significan lo mismo? No, ¿verdad? Porque la primera lista se está refiriendo a un adjetivo. Que Mari es muy lista. ¿Ya? Muy lista. ¿Qué significa? Que es una persona que sabe mucho, que es muy práctica. ¿No? Entonces, a eso se refiere. A un lista de adjetivo. ¿Ya? ¿Qué está siendo calificado? Ya saben que el adjetivo es una palabra que califica. ¿No? Que da unas características y cualidades. Entonces, lista de adjetivo. Y la otra lista, la otra lista, chicos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los apuntes, ¿no? De determinados elementos. ¿No? Entonces, esa es la diferencia que hay en su significado. A pesar de que se escriban igual, a pesar de que suenen igual. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora vamos a aplicar lo que hemos aprendido con los conceptos. Y para ello vamos a trabajar el número uno. Y nos dice, marca el homófono del primer término en cada lista. ¿Ya? No se olviden que homófono viene de un solo sonido. ¿Ya? Igual sonido. ¿Ya? Pero diferente escritura y significado. Mucho cuidado ahí. ¿Ya? A ver, vamos con el primero. Nos dice bienes. Bienes con B. Bienes con B se refiere a los... A todo lo material que nosotros poseemos. A lo que nosotros tenemos. Bienes con B. ¿Ya? ¿Y cuál será el homófono de bienes con B? ¿Será tienes? No. ¿Cienes? Tampoco. ¿Será bienes con V? ¿Verdad? Y ese bienes con V. ¿A qué se refiere, chicos? Se refiere al verbo venir. A la acción de venir. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la otra palabra. Nos dice rayar. Este rayar se refiere al trazo que hacemos nosotros. ¿Verdad? Rayar de hacer un trazo. Bien. Está escrito con Y. Entonces, ¿cuál será su homófono? ¿Será rapar? No. ¿Será rayar? Claro. Rayar. Rayar. Tienen un parecido sonido, ¿verdad? Rayar definitivamente no. Ya. Entonces, nos quedamos con rayar. Cuyo significado es la acción, ¿no? Que utilizamos al utilizar ese instrumento que es el rayador. ¿Ya? La acción que se realiza con ese instrumento. Muy bien. Ahora nos vamos a la número dos. Relaciona las palabras homógrafas. Grafo de escritura. No se olviden. Con su respectivo significado. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Nos dice. Vamos a leer. Vamos a hacerlo leyendo los conceptos. ¿Ya? Los significados. Y vamos a apuntar a las palabras homógrafas a las cuales se está refiriendo. Tenemos. Fruto del limero. De pulpa dividida en gajos. Dulce y jugosa. ¿A qué se refiere? ¿Será lima o pila? Es lima, ¿verdad? Muy bien. Siguiente significado. Dice. Cúmulo de cosas unas encima de otras. Eso es pila, ¿verdad? Muy bien. Tenemos una pila de libros, por ejemplo. Cuando se encuentra un libro sobre otro. A eso se refiere. Una encima de otra. Un cúmulo de cosas. Siguiente significado. Nos dice. Instrumento de superficie áspera que sirve para pulir. Ya. Es una herramienta. A ver. Un instrumento. ¿Verdad? Se refiere a lima. 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 Muy bien. Pulir. Cuando la mamá usa la lima de uñas, ¿no? Por ejemplo. Otro. Otro significado. Dice. Pieza grande de piedra donde cae o se echa agua. Es una pila. Muy bien, chicos. Entonces, hemos trabajado las palabras homófonas y homógrafas. No se olviden la diferencia de estos dos términos. Homófonas, fono, de sonido. No te olvides. Mismo sonido. Ya. Pero diferente escritura y diferente significado. Homógrafas. Grafo, grafo de escritura. Ya. Diferente escritura, pero igual o parecido sonido y diferente significado. Ya. Bastante cuidado con el trabajo. Nos vemos en la siguiente clase a trabajar la tarea. Gracias.